Y ante todo un agradecimiento a la facultad por esta posibilidad. Yo trabajo en la UBA y tenemos mucho intercambio académico con esta unidad. Y la idea que se me planteó cuando la invitación fue generar una actividad extracurricular para discutir aspectos que tienen que ver con la estrategia de la recría. Es decir, este periodo de crecimiento de los animales que antes pensábamos que arrancaba en el proceso llamado destete, que es la separación del ternero de su mamá. Pero hoy cada vez más nos vamos enterando que hay aspectos que tienen que ver con la gestación de ese animalito y sus primeros meses de vida al pie de la madre que tienen mucho impacto en lo que es procesos de crecimiento posterior. Entonces, parte de esta charla, porque no es una disertación, es un espacio de intercambio que estamos teniendo con productores, técnicos y alumnos avanzados. Es decir, bueno, poner sobre la mesa cuáles son los aspectos más salientes de la cría que tiene impacto sobre la recría posterior y a su vez durante el proceso de la recría qué tipo de factores están impactando más sobre el desempeño. Para finalizar la discusión con las formas de medición que yo tengo. ¿Cómo gestiono todo este trabajo que estoy haciendo? Un poco copiando a la agricultura que ya está mucho más protocolizada, a nadie se le escapa la parte de los datos, los rendimientos, todo eso. Bueno, en ganadería de carne estamos como un poquito más atrasados en términos generales, pero avanzando fuertemente hacia eso, porque no se puede gestionar lo que no se mide. ¿Y cuáles son algunos de esos factores que hay que considerar en el momento de la recría? Y en el momento de la recría, primeramente ese peso inicial, porque de acuerdo al peso y la edad de los animales, yo necesito o sería conveniente elaborar estrategias diferenciales. Un animal que viene sin ninguna privación o penuria nutricional durante la cría, el tipo que viene así y llega con buen peso, es un animal que yo puedo generar, por ejemplo, un programa pastoril, solamente a pasto. En donde voy a depender de la asignación de pasto que tenga, etc. Ahora, si el animal viene con menos peso del que yo pienso que es ideal, ahí tengo que elaborar estrategias que pueden ir por el lado de la suplementación con granos o con alimentos que tienen un poco más de energía y proteína como complemento al pasto, o directamente lo que llamamos confinamiento en un corral de inicio o un corral estratégico en donde lo que yo genero es un crecimiento muy bueno y muy seguro, seguro en el término de seguridad que van a ganar peso, para que lo prepare a ese animal para la etapa posterior que se viene. Es como, en términos académicos sería, les damos un curso de nivelación para que estén preparados a ir al pastoreo, porque ese animal que entra más liviano y en peores condiciones al pastoreo, de no ocurrir este corral que le digo recién, ese animal va a desempeñar menos y la ganancia de peso a pasto es un indicador muy importante del potencial económico de la empresa. ¿Por qué? Porque el pasto es el recurso más barato, bien aprovechado. Entonces, como es el recurso que potencialmente me va a dar el menor costo por kilo ganado, es el que yo tengo que realmente aprovechar, porque ahí el diferencial entre lo que yo obtengo, digamos, lo que me devuelve el ternero en ganancia de peso y lo que yo le pongo de costo, es máximo. ¿Sí? Ahí es donde yo tengo que generar mi ganancia económica. Después va a venir probablemente un corral de terminación, el feedlot, en donde los números son mucho más vidriosos en sentido que el costo es más alto y dependo mucho de aspectos de la compra-venta que en muchos casos uno no lo maneja, es el mercado el que lo define. Entonces, donde yo tengo algún tipo de injerencia, ahí es donde pongo los cañones. ¡Gracias!